Oración a la Virgen del Rosario para casos desesperados Virgen del Rosario, dulce Madre Nuestra, ruega por nosotros, danos tu bondadoso auxilio. Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, consíguenos el reformar nuestras vidas con el rezo frecuente del Santo Rosario. Haz que abracemos todos su santa devoción y gocemos su verdadero espíritu. Madre pura y compasiva, tú que eres madre del amor divino y estás llena de luz divina, pongo en tus tiernas manos el favor que hoy te pido. Oh Madre Clementísima, tú que diariamente nos das tantas pruebas de tu poder y de tu amor, consiguiéndonos la salud del alma y la del cuerpo, apiádate de nuestras angustias y carencias, de nuestros dolidos corazones, de nuestras penas, dolores y lágrimas, de nuestras aflicciones y sufrimientos, de nuestros problemas y desdichas. Santa Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, Madre Nuestra, Señora Virgen María, Reina de nuestros corazones, Abogada de los que nos encontramos desesperados, hoy acudimos a ti con plena confianza, para que sean escuchados nuestros ruegos, dándonos el consuelo de que los atienda benignamente tu divino Hijo Jesús. Decir lo que se necesita conseguir. Jamás perderemos la esperanza en ti, oh Virgen del Rosario. Pídele a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude, nos perdone y que perseveremos hasta el fin. Oh Virgen del Rosario, Reina de nuestros corazones, encomienda nuestras desesperadas peticiones a tu bendito Hijo Jesucristo. De ti esperamos, en ti confiamos. Oh Virgen del Rosario, Reina de nuestros corazones, guíanos, guárdanos, defiéndenos, protégenos, en ti confiamos. Oh Virgen del Rosario, Reina de nuestros corazones, auxílianos, danos fuerza, no nos abandones, en ti confiamos. Oh Señora, faro de esperanza, dame un corazón digno de ti. Alcánzame humildad y plena confianza. Haz que obtenga por tu poderosa intercesión la más viva fe, para considerar y adorar con tu santo rosario las misericordias que en ti y por ti hizo el Hijo de Dios, y para alabar lo mucho que hizo por nuestra redención, y por lo que te ensalzó, haciéndote madre suya. Amén. Por último, rezar siete Ave Marías, un Padre Nuestro y un Gloria. Hacer la oración y los rezos nueve días seguidos. Adiós. Gracias por ver el video